Apostar en línea hoy es más común de lo que parece, pero aún siguen habiendo mitos alrededor que dificultan disfrutar al 100% de esta actividad. Es mejor apostar sobre deportes. En las apuestas deportivas, entre más conocimiento y análisis de posibilidades se conozcan, más posibilidades hay de ganar. Las cuotas son la forma de engañar a los jugadores. Es importante saber exactamente cómo funciona el sistema de cuotas antes de apostar para evitar confusiones con el resultado final. No existe el concepto de apuesta segura. Aunque hay mucho de estadística en las apuestas, existe siempre el riesgo de que pase lo impensable en un juego. Por ello, siempre está el riesgo de no ganar todo lo que se espera. Las casas de apuestas deportivas siempre ganan y no dejan sacar lo que se tiene en la cuenta. Falso. BetPlay cuenta con una red en todo el país para sacar lo que se tiene en la cuenta en cualquier momento. Se debe tener una tarjeta de crédito para jugar. Con la red de BetPlay se puede recargar la cuenta en puntos de todo el país, haciendo el depósito en efectivo, pagando a través de PSE, desde cuentas débito o con tarjeta de crédito. Cuando se inicia el juego ya no se puede apostar más. Se puede apostar por un resultado, pero también por diversos puntos durante el juego. Las casas de apuestas deportivas son ilegales. Informarse es importante antes de empezar a apostar online. En Colombia hay 17 casas de apuestas deportivas legales, reguladas por Coljuegos. Saludos. Gracias por ver el video.